Bueno, aquí estamos de regreso. Me ha gustado conversar tanto con Cristina y Antonio, porque a pesar de ser un matrimonio tan joven, hemos visto que ellos tienen en sí lo que es indispensable para construir un matrimonio. Su fe, que le permite saber que sin Dios no es posible construir un matrimonio. Como tú lo decías, Antonio, ahorita. ¿Cómo deja de ser egoísta tú? ¿Cómo puedes tú pensar que tú eres culpable en una situación, reconocerlo, quizás pedir perdón? Sin la presencia de Dios es difícil, porque el hombre no es así por naturaleza. Habrán excepciones de personas que lo sean, pero yo no conozco muchas personas que no sea por la gracia de Dios que sean capaces de pedir perdón a la pareja, a su esposa o a su esposo. Cuando reconocen que han cometido un error, como puedes cometerlo. Todos podemos equivocarnos, cometer errores, somos humanos, ¿no? Lo peor de eso, lo malo de esto es cuando no somos capaces de reconocerlo y de pedir perdón. Así es. Y eso yo entiendo que ustedes tienen una gran ventaja hoy en día, ustedes como matrimonio joven. Tienen esa presencia de Dios en sus vidas. Lo otro que admiro mucho en ustedes es la capacidad de comunicación. Ustedes decían ahorita, ¿verdad? Decías tú también. Cuando uno de los dos está callado, sabemos que algo no anda bien, porque ya estamos acostumbrados a comunicarnos, a hablar. Y yo pensaba, cuando ustedes decían eso, yo pensaba que la única persona que nosotros tenemos con la que nosotros podemos hablar lo que sea, sin guardarnos nada, tiene que ser mi pareja. Así es. Totalmente. Porque el mundo no es así. O sea, tú en el mundo no puedes decir lo que tú quieras. No. Tú no puedes hablar con cualquier persona y contarle lo que tú quieras. Además, la prudencia te indica que tú tienes que tener cierto cuidado de las cosas que tú dices. Hay cosas que se las va a decir a algunas personas, otras a muy pocas personas, y hay otras que no se las va a decir nunca a nadie, más que a esa persona que tú amas y con la que tú te entiendes que no son dos, sino una sola. Entonces, señores, cuando nosotros venimos de este mundo donde hay tanta hipocresía, tanta mentira, lo bonito es llegar a casa y poder sentarme con una mujer y decirle, ven a contarte, mi amor, déjame desahogarme contigo. Entonces, si tú no tienes eso en tu casa, hay problemas, hay dificultad, y hay que buscar la ayuda de Dios para que nos capacite para entender que somos uno y que, por tanto, no tenemos nada que guardar, porque esa es la verdadera libertad que hay dentro del matrimonio. Esa libertad de poder decirnos, sentarnos, ven, mi amor, déjame contarte lo que me pasó hoy. Déjame explicarte este jefe que yo tengo. Oye, mira, esta persona, tú comienzas a desahogarte allí, ¿verdad? O hasta las cosas que uno dice, oh, ¿qué tontería fue la que yo hice? Oh, pero eso yo no se lo puede decir a nadie, pero a mi esposo, y nos ponemos a reírnos de algo que... ¿Verdad que sí? De tus propios errores. Exactamente. Porque mi esposo sabe que yo no soy perfecta y yo puedo equivocarme. Y claro, este error que cometí, no se lo voy a decir a mis amigas y a nadie, porque yo me avergüenzo del error que hice. Pero delante de mi esposo, no, porque al revés, él me va, y que sea un esposo, una esposa comprensiva, ¿verdad? Que sea capaz de decirte, mi amor, todos podemos cometer un error. Tú cometiste el tuyo, pero ¿cuántas veces, cuántas errores cometes tú en relación a todas las veces que lo haces bien? Entonces, eso es lo que importa. Ese porcentaje es lo que importa, ¿verdad? Y entonces tú me levantas el ánimo, ¿no? A lo mejor otro allá afuera lo quisieron acabar conmigo por el error que cometí. Pero mi pareja lo que hace es levantarme el ánimo, la moral, decirme, no, mi amor, no te preocupes. Eso es un error, todos lo podemos cometer. Y cuando viene a ver, él mismo le cuenta un error de él para que él, para que te sienta menos mal. Somos confidentes, somos cómplices en toda nuestra vida, ¿verdad? En toda nuestra situación. Hasta por los ojos nos hablamos. Exactamente, o sea que eso es muy importante, el tener esa comunicación. Tanto para decirnos lo que no nos gusta, como para decirnos las cosas que nos gustan. Exacto. Y para compartir nuestra pena, nuestros dolores, nuestras inseguridades, nuestras frustraciones. Qué bueno es tener con quien hablar y con quien, y alguien que nos ama y que va a querer, y que quiere, y que quiere lo mejor para nosotros. Así es. Y por eso yo los felicito por ese, ese detalle tan importante de la comunicación que ustedes tienen y su fe sobre todo, ¿no? Así es. Y realmente ustedes, ahora mismo, ustedes tienen una bebé muy pequeña, ¿no? Un bebé. Un bebé muy pequeño que tiene seis meses nada más. Seis meses. ¿Qué planes tienen ustedes para ese bebé? ¿Piensan ustedes trabajar para sembrar los cimientos de fe, como hicieron con ustedes sus padres? Pues claro que sí. Así es. Yo siempre en mis oraciones, yo le pido a Dios que me dé siempre la sabiduría para saber educar a mis hijos en la fe. Y tener la sabiduría para, no solamente los hijos, es la familia completa. Porque ahora tenemos este niño, Daniel José se llama, y lo tenemos él, pero no sabemos si el otro vendrá ahorita porque estamos bien toda la vida también. O sea, no es que estamos encerrados, que tenemos solamente planes con este niño que tenemos ahora, sino el principal plan, educarle en la fe, darle la misma educación que nos dieron a nosotros desde pequeño. O sea, desde pequeño irle enseñando la palabra de Dios. A decir, papá, que el primer papá que tiene es Dios. Dios, no el terrenal, el terrenal se va ahorita, pero el que tiene que quedarle es que hay un Dios que es el único. Así es, y aunque sea pequeñito, uno va poco a poco enseñándole cosas que puedan ir asimilando a su edad. Por ejemplo, yo me paro frente a un cuadro de la Virgen, o de Jesucristo, o un crucifijo, y le voy enseñando, esa es María, esa es papá Dios, y él se queda mirándole y poco a poco ir asimilando. Claro. Pero es, así es que se comienza a inculcar la fe. Así como va a aprender a decir mamá y papá que aprenda a decir Jesús, y María también, ¿verdad? Que sea parte de su lenguaje, del lenguaje que aprende, ¿no? Así mismo, así mismo. Eso es importante, pero para eso primero hay que conocer a Jesús y a María, ¿verdad? Exactamente. Si lo conocemos en casa, nuestros hijos no lo van a conocer tampoco. No lo van a conocer, y es lo que nosotros siempre tratamos de estar siempre uno a, como dicen. O sea, lo primero, Dios. Antes que todo, cualquier plan, primero Dios. Lo consultamos, hacemos una oración, una oración de todos los días, si tenemos un proyecto, lo pedimos en nuestras oraciones. Dios, si tú lo quieres, entonces que se dé. Ábrenos tú el camino. Si al final no se dio, no se dio. Tú sabes que nosotros en este programa siempre decimos, Dios es indispensable dentro del matrimonio. Indispensable porque ustedes, independientemente de su formación de fe, son dos personas totalmente diferentes. Exacto. Tienen actitudes diferentes, carácter diferente, muchas veces educación diferente, formación diferente. Quizás se han creado y formado en ambientes distintos también culturalmente. Y poner dos personas así a vivir juntos y compartir juntos, definitivamente se necesita de un milagro, que el único que lo puede hacer es Dios. Así es. En el milagro de la vida de ustedes dos, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué cosa ha tenido que transformar Dios? O está transformando, porque ustedes son matrimonios muy jóvenes todavía, está transformando Dios en ti, como mujer, para poder ser la esposa que Él necesita, de tu carácter, de tu manera de ser. Pues, como siempre lo menciono, porque es algo muy inherente de mi carácter, es el mismo orgullo. O sea, el hecho de yo poder entrar en la reconciliación, en el perdón, ha sido una obra de Dios. Porque siempre me ha costado mucho, o sea, tomar la iniciativa de, siempre esperando que sea el otro, que tome la iniciativa de pedir perdón. Y poder pedir perdón, aunque quizás el otro sea el que haya cometido el error, y sobre todo ir con una actitud, como usted mencionaba ahorita, de no cuál fue el problema, ni por qué yo me siento así, sino en qué yo fallé, que hizo que llegara la situación a este momento, pues, ha sido simplemente por la ayuda de Dios y por las oraciones de todos los días. Y, pues, también salir muchas veces de lo que yo considero mi comodidad, en vez de yo llegar a mi casa quizás, a sentarme en un mueble, a estar muy tranquilita, pues, día a día, pues, Dios me va dando la capacidad de poder entrar en, pues, en el don también de esposa, de madre, y también, aparte de su trabajo. Entonces, es unificar, pues, esas tres cosas, en todos esos roles, hacerle, buscar el equilibrio, y cada día, yo siempre le digo a Dios, toda la mañana cuando rezo, dame la fuerza que viene de ti, para yo poder entrar en estos dones que tú me has dado, de esposa, de madre, de trabajadora. Porque, a veces, humanamente, pues, uno se siente cansado, a veces, hay momentos más difíciles que otros, pero Dios es el que da la fuerza. Y, a ti, ¿qué área de tu vida Dios se está cambiando, transformando, para que tú puedas ser el esposo que necesita una mujer, que como tú oyes, todos los días, ahora, para ser la esposa que tú necesitas? Así es. Yo tengo varias cositas. Lo primero es que, baja mi orgullo, tengo que entrar todos los días en la humildad. O sea, así como ella decía, de que también ella es así, para poder nosotros entrar en la comunión, también yo tengo que entrar en lo que es la humildad. O sea, aunque haya sido ella que yo entiendo que fue ella que cometió el error, no, yo soy el que tengo que buscar cómo pedir perdón, cómo entrar en la reconciliación. Y esto se da, como le he dicho, todos los días, todos los días tenemos que entrar en una oración y todos los días tenemos que pedirnos perdón. Porque, en algún momento, yo me he descuidado con algo que tal vez ya quería, recientemente pasó una situación, con algo que, un proyecto que teníamos desde hace mucho, cambiar el vehículo. Una cosa sencilla. Entonces, sin embargo, por el afán de la vida, como que yo me he adueñado del vehículo, vamos a decirlo así. Ok. Y no le he dejado que ella lo disfrute también, que ella lo sienta, que lo maneja. Entonces, me he descuidado en ese sentido y un momento salió, venga acá, pero que tú como que crees que el vehículo es tuyo, como que solamente fuiste tú que lo compraste, porque tú lo querías, y sin embargo, ella me dio a entender que yo me estaba descuidado con eso. Entonces, también entrar en lo que es el egoísmo, lo que yo decía hace un momento, también, yo como hombre, pensar, exactamente, pensar que todo es para mí, que todo va a girar en torno a mí. Claro. Cuando me meto en eso, entonces, la descuido a ella. Entonces, eso es algo en lo que yo he estado trabajando. Donde Dios ha aparecido, en que todos los días tengo que entrar en esa reconciliación y pedírselo a Él. Y cada vez que vamos a la iglesia, tengo que decirle a los hermanos, recen por nuestro matrimonio porque podemos fallar. Y entiendo que Dios está haciendo una obra grandísima en curarme esa parte de mí, porque para estar nosotros juntos, tiene que curarse esa parte. Bueno, Cristina y Antonio, de verdad ha sido un gusto tenerlo con nosotros y escuchar su testimonio. Definitivamente, Dios es indispensable. Pero qué bonito el testimonio de ustedes. Óyeme, el carro es de los dos. Somos uno. Es mi carro y es tu carro. Tenemos que compartirlo. Pero qué bueno que me atrevo a decírtelo. Que no me lo callo, que no estoy por ahí comentándolo con las amigas, sino contigo. Ven, mira, tú te estás descuidando. Acuérdate, yo quiero también compartir contigo esto. A mí también me gusta compartir la idea, compartir el proyecto, hablarnos. Y para eso se necesita que Dios esté. Para que tú lo comprendas eso y te desprenda también, también se necesita Dios. Así es. Dios es indispensable. Sigan adelante, poniendo siempre a Dios en sus vidas. Y ustedes verán que Dios les permitirá llegar junto a su ancianidad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga por el aporte que han hecho hoy a este programa. Muchas gracias por la invitación. Amigos, ha sido un hermoso testimonio de esta pareja joven que ha venido a compartir con nosotros lo que está haciendo Dios en sus vidas y cómo Dios está construyendo este matrimonio cada día sobre unos cimientos sólidos, fuertes, sobre todo esos cimientos de fe que sus padres sembraron en ellos y que ellos hoy se preparan también para sembrarlo en sus hijos. Dios está ahí. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra familia. Y tú verás que por más difícil que tú sientas que es la situación que está viviendo en este momento, recuérdate que para Dios nada es imposible. Este problema tiene solución. Y la solución es Dios. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Gracias. 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 Gracias.